Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios me bendiga mis amigos, mis hermanos. Estamos aquí ya compartiendo palabra viva, palabra de vida, palabra de Dios. Esperando que el Espíritu Santo, primeramente, nos abra el entendimiento para recibir su palabra. Mis hermanos, vivimos tiempos peligrosos, tiempos oscuros, de la historia del mundo. Porque algo se avecina, algo grande viene aquí a la tierra. Mis hermanos, mis amigos, Dios quiere que escuches palabra viva, palabra de vida, palabra santa, palabra de amonestación. Mis hermanos, Cristo viene, y en esta noche, estamos escuchando estas palabras. Dios quiere que abramos el corazón y lo entreguemos a Él antes que fuera tarde. Estamos en un mundo atribulado, estamos en un mundo peligroso, estamos en un mundo donde la gracia de Dios se está retirando lentamente y el dominio del enemigo está predominando en el mundo entero. Si vemos los acontecimientos que están pasando en nuestros ojos, vemos que algo grande se avecina. Como vimos en el video anterior, donde hablamos de la esperanza de Cristo, de la esperanza divina, de que siempre tenemos a un protector. Ese protector ya viene de regreso a buscarnos a cada uno de nosotros. Pero debemos estar atentos a cada una de las señales que Dios nos está mandando para que estemos alerta del inminente regreso de Cristo Jesús en la tierra. Y en Lucas 17, 26 dice, en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los detruyó a todos. Recordando que la tierra se encontraba en los días de Noé, igual como se encuentra ahora. Hombres amadores de sí mismos, se casaban, bebían, edificaban, compraban. Pero la maldad se había incrementado a tal grado que Dios quería arraer de la tierra a todo ser viviente. Solamente Noé halló gracias. Y Dios le encomendó una misión, una labor de construir un arca. Porque el mundo en ese tiempo se iba a acabar. Porque Dios iba a mandar un diluvio. El cual iba a destruir todo ser viviente en la tierra, en la faz de la tierra. Y Dios asignó a Noé para predicar su mensaje en ese tiempo. Y Noé, mientras construía el arca, predicó y predicó a cada ser viviente. Que el mundo se iba a acabar mediante un diluvio. Pero nadie le hizo caso y nadie observó las señales que iban a venir sucesivamente. Que daban un inminente diluvio, según Dios Jehová lo había profetizado. Mis hermanos, cuando Dios le dijo a Noé, entra en el arca. Que ya los animales habían entrado. El pueblo todavía estaba incrédulo. Pero, cuando comenzaron las nubes a danzarse en el firmamento y a oscurecerse el sol, todos comenzaron a sentir temor. Pero ya era demasiado tarde, porque Noé, Dios lo había mandado entrar en el arca. Y cuando vinieron a reaccionar, ya era demasiado tarde. Y las puertas del arca se habían cerrado. Y el diluvio acabó con la vida de todo ser viviente, humano, animal y todo lo que respiraba. Excepto Noé, su familia y los animales que habían entrado en el arca. Así como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo estamos ahora, mis hermanos? La maldad del mundo se ha incrementado a tal grado que ya la ira, la copa de la ira de Dios se está rebosada. Y juicios van a caer y van a sobrevenir en la tierra. Y ya vemos parte de esos juicios que están cayendo ahora mismo. Y vemos los juicios de Dios que están por sobrevenir aquí a la tierra. Y vemos cómo está la gracia de Dios apaltándose y los juicios de Dios cayendo. Mire cómo está en el mundo ahora. Una crisis mundial, una pandemia mundial. Y eso es principio de dolores, mis hermanos. Porque vendrán cosas peores y todas esas cosas nos anuncia el regreso inminente de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Porque las señales de Cristo Jesús se van a cumplir. Y los tiempos en el cual no ha tocado vivir van a ser tiempos de peligro. Tiempos de preparación para recibir a Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios te está llamando en el día de hoy. Dios quiere que tú entregues tu corazón a Él. Dios quiere llevarte al cielo. Cristo va a venir a la tierra. Cristo va a destruir este mundo. Como Dios que lo iba a destruir en los días de Noé en un diluvio. Dios va a destruir el mundo con fuego. Y no es para que cojamos miedo. Pero los juicios de Dios van a caer en la tierra. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos para el encuentro. Para que esos juicios nosotros no seamos partícipes. Recordando que el mundo es un mundo de pecado. Y donde habita Dios no puede habitar el pecado. Y por eso Dios va a destruir el pecado. No al ser humano, sino todo rastro de pecado que está en el mundo. Dios lo tiene que destruir para que haya una nueva tierra. Haga una nueva vida. Pero nosotros nacimos en pecado. Y Cristo murió por nosotros para limpiarnos del pecado. Pero debemos entregar nuestra vida a Él. Debemos entregar nuestro corazón a Él. Y decirle a Dios, yo quiero que tú me limpie el pecado. Dios, yo quiero ir contigo cuando tú vengas. En gloria. Por eso es, mis hermanos, que tenemos que estar atentos a cada una de estas señales. Que Dios nos ha dado para estar, mis hermanos, preparados. Para su pronta venida. En este tiempo peligroso en el cual no ha tocado vivir. Donde hay una crisis mundial. Donde no sabemos qué va a pasar mañana. Donde el futuro es incierto. Donde las plagas están cayendo. Donde van a seguir cayendo. Donde van a venir las guerras. Donde el amor de muchos se ha enfriado. Donde no sabemos lo que vamos a hacer. Dios tiene el control de todo. Dios ha de venir. Y Dios va a destruir este mundo. Y toda la persona que no quiso entregarse a Cristo Jesús. Y quiso vivir en pecado. Va a ser destruido. Junto con el mundo. Junto con el pecado. Por eso ahora es el momento de salvación. Mis hermanos, Dios te está diciendo. Que va a venir a la tierra. A llevarte al cielo. Pero también que va a venir a la tierra. A destruirla. Con fuego. Porque esta tierra va a ser purificada. Apocalipsis dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios va a purificar la tierra. Pero Dios quiere. Que tú te entregues a Él de todo corazón. Mis hermanos. Todo lo que estamos viendo. Indica en el inminente regreso de Cristo a la tierra. La guerra. Los rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Los terremotos en diferentes lugares. Los tsunamis en diferentes lugares. Esta crisis económica. Esta crisis mundial. Esta pandemia. Esta peste. Solamente anuncia el regreso de Cristo. Y estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos con inseguridad. En el cual no tenemos ya. Ni derecho a vivir porque no quiten la vida. Solamente la solución está en Cristo Jesús. Dios viene para la tierra. El inminente regreso de Cristo. Dios quiere que tú te entregues a Él. Dios quiere que deposites su confianza en Él. Porque Dios te ama. Dios no quiere que perezcas. Dios dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Yo entraré a Él. Cenaré con Él. Y Él conmigo. Dios hizo un sacrificio inmenso para salvar la alma de cada uno de nosotros. Cuando envió a su Hijo amado morir por los pecados de cada uno de nosotros. Porque no tocaba morir. Porque la paga de pecado es muerte. Pero Dios ofreció su vida para que nosotros tengamos vida. Y la tengamos en abundancia. Por eso cuando Él venga Él va a reclamar lo que es suyo. Tú y yo somos de Él. Pero debemos entregarnos a Él. Debemos purificar nuestra alma y decirle a Dios que no se limpie. Ahora es el momento aceptable. Ahora es el momento de salvación. Aunque este mensaje de amonetación es un poco fuerte. Porque estamos hablando de que la tierra va a ser destruida con fuego. Pero Dios lo dijo a sí mismo. En el tiempo no fue destruida por agua. Ahora va a ser destruida por fuego. Como fue destruida Sodoma y Gomorra por fuego y azufre. Así va a ser destruida la tierra entera. Y Dios quiere. Y Dios te está llamando para que salga de esta ciudad. Para que salga de este mundo. Porque Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. El cual te va a entregar a ti. Pero tienes que entregar tu corazón. Y debemos cada uno de nosotros apartarnos de todo pecado. ¿Para qué? Para recibir aprobación en el cielo. Ahora es el momento aceptable. No lo dejes para mañana. Ahora que Dios te está llamando. Entrégale tu corazón. Ábrele tu corazón. Ahora mismo donde tú estás. Ora pidiéndole perdón a Cristo por tus pecados. Y Dios te va a escuchar. Es ahora. No mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana podemos morir. O mañana puede venir Cristo. Pero ahora es el momento de salvación. Ahora que Cristo te dice. Hijo mío. Yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme la puerta. Quiero sanar contigo. Quiero limpiarte. Quiero sanar tus heridas. Quiero llevarte al cielo conmigo. Dios quiere restaurar lo que Adán perdió. Dios quiere devolvernos lo que Él hizo en el principio. Un Edén hermoso. Donde no haya maldad. Donde no haya sufrimiento. Donde no haya dolor. Donde no tengamos preocupación de nada. Porque Dios será nuestro sustentador por toda la eternidad. Donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde hay calles de oro, mal de cristal. Donde veremos nuestros hijos crecer. Donde veremos los animalitos jugar con nuestros hijos. Donde no tenemos preocupación de que las puertas de nuestra casa se queden abiertas. Porque no hay ladrones. Donde vamos a vivir eternamente sin miedo a morir. Que en ese lugar no habrá enfermedad. Porque tendremos un cuerpo santificado. Dios se está llamando. Y Dios quiere que todos nosotros participemos de esa bendición. Y de la salvación. Y vamos a regocijarnos. Dios quiere ver eso en nuestros ojos. Cuando Cristo nos entrega en nuestra corona de vida eterna. Pero nosotros también tenemos que aceptar a Cristo Jesús. Y tenemos que también añorar eso. Dice hermano, todo lo que vemos se va a quedar aquí en la tierra. Todo es vanidad. Todo se quedará aquí. Y miren, ahora mismo lo podemos ver con esta pandemia. Que todos estamos presos en nuestras casas. Y vemos como todo lo demás allá afuera es desierto. Así mismo será cuando Cristo venga. Todo será desierto y desolación. Vamos a pedirle a Dios que esté con cada uno de nosotros. Que nos cuide nuestra alma. Porque vamos a depositar nuestra alma y nuestro corazón a Él. Y en esta noche, a Dios sea la gloria. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Y a decirle, Abba Padre, te entrego mi corazón. Es tuyo. Restaúralo. Límpialo. Quiero que lo moldes a ti. Quiero que me inscribes en el libro de la vida. Quiero que pediste perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Perdóname Dios. Quiero que tú mores en mí. Porque quiero estar contigo en el cielo. Mis hermanos, mis amigos. Dios te llama. Y Dios quiere salvarte. E entregale tu corazón. No dudes más. No hay más tiempo que perder. Mañana puede ser demasiado tarde. Pero el tiempo aceptable. El tiempo de salvación. Es hoy. Hoy. No mañana. El arca de salvación. Está abierta todavía. Tú puedes entrar. Tú puedes entrar. Para cuando caiga ese diluvio de fuego. Nosotros estemos en esa arca segura. Donde el timón. De todos los capitanes. De todo el universo que es Cristo Jesús. Y nos va a llevar a puerto seguro. Es en el cielo. Y después aquí a la tierra. En la nueva tierra. En el nuevo Edén. Y Dios quiere que todos nosotros. Estemos montados en esa arca. Está abierta todavía mis hermanos. La gracia de salvación está abierta. Todavía Dios está mandando salvación y bendición actualmente. Y es el momento de entregar tu vida a Cristo Jesús. Ya no hay vuelta atrás. Hoy es el momento aceptable. Mañana puede ser demasiado tarde. Pero hoy decimos. Dios te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Es todo tuyo. Te pido perdón por mi pecado. Y hoy quiero que la salvación llegue a mi casa. Recuerda. Dios está tocando tu puerta. Ábrele. Que Él quiere cenar. Y Él quiere salvarte. Dios te bendiga mucho. Esperando que estas reflexiones. Te puedan llegar a lo más profundo del corazón. Porque Dios quiere salvarte. Espero que en la próxima entrega. Estemos aquí recibiendo esta bendición. Y gracias por escuchar esta palabra. Palabra de Dios. Dios me la bendiga a todos.